Buenas tardes Esteban, saludos nuevamente para todos mis compañeros. Miren, la democracia dominicana le ha costado mucha sangre y sudor, esa consolidación democrática. Por mucho que ustedes vean, el sistema de partido en la República Dominicana sigue siendo fuerte. El sistema de partido es creíble, tanto así que aquí la tensión electoral siempre ronda 28, 30% aproximadamente. El dominicano es entusiasta y comprometido con la democracia y vota. Y digo esto porque esa consolidación democrática y lo que se haga ahora, de lo que usted construye ahora, depende del futuro. Y traigo el tema de colación, porque si un tema necesita la democracia dominicana y los partidos políticos como tal, sin importar el color, es su consolidación. Y los empresarios también necesitan seguir teniendo clima de inversión, clima de seguridad jurídica, teniendo todo por demás, para tener lo que es el desarrollo de la República Dominicana con el tema del empleo y todos los demás. Digo esto porque en los últimos días ha crecido el tema de las noticias falsas en la República Dominicana. Y la sociedad dominicana, hay una brecha importantísima, señores, tanto para nosotros, los profesionales de la comunicación, como también para este mercado abierto que hay en materia de redes. Las redes, las redes se han convertido en un instrumento de comunicación, bien o mal, débil, son una realidad. Y son una realidad que hay que prestarle más que atención, preocupación y el tema de la validación. Aquí, por ejemplo, en la Z, nosotros como equipo acostumbramos, cuando vemos una información, por buena que sea, que sea una cosa terrible, el instinto nos lleva a confirmar. No importa que en la pública, acostumbramos a eso, vamos a dar un informe, no la tiremos, porque la Z es la Z. Y digo eso por la responsabilidad del medio, los medios de comunicación y la responsabilidad de nosotros también como profesionales de la comunicación. Porque ustedes que nos están escuchando, a todos, a esta hora de la tarde, lo que nosotros decimos aquí, tiene peso, credibilidad ante la sociedad y ante ustedes, que son la materia prima de este programa. Miren, la noticia falsa, en los últimos días han recorrido varias, han transcurrido varias informaciones falsas. Y no solamente en la República Dominicana, en la mayoría de los países es un tema que está llamando a preocupación a los gobiernos por un tema de estabilidad, de garantía y también hasta de sosiego a favor de los ciudadanos. Hay una información que ha recorrido bastante los medios de un aguagua, el transporte público, que se ve siendo asaltada por un ciudadano con un fusil. Sí. Y esa guagua tiene un letrero que dice Carrizal. Yo, por ejemplo, que soy... Con una metralladora, era como... Sí, con una metralladora. Sí, un arma de guerra. Un arma de guerra, sí. Se parecía a la Duarte y demás. Señores, eso ocurrió en Honduras. Hace dos meses que esa información ocurrió en Honduras. Y mi preocupación no es con el tema de seguridad ni demás, es por el impacto emocional que tiene una información de esa naturaleza. Ustedes se imaginan, un padre de familia, la familia de ese mismo conductor, ves, inmediatamente el ser humano, el dominicano, no tiende a decir, ¡Esa es la guagua de fulano! ¡Esa es la guagua de la pacoa que iba! Y eso te genera una situación de tensión y demás que tiene consecuencia emocional, la realidad de todos. Y yo le quiero hacer un llamado al sistema de partido, comenzando con PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y todos, que, si bien es cierto, después del COVID, el tema de la inflación, el tema económico y la seguridad, son tres temas importantes para la sociedad dominicana y casi para el resto del mundo. Pero sobre todo el tema de la seguridad y el tema de la economía, que son dos pilares fundamentales en estos momentos, luego de esta crisis post-COVID. Y si los partidos políticos, oigan bien, los partidos políticos todos, incluyendo funcionarios del gobierno actual, incluyendo dirigentes del PRM que están en el poder y demás, esa construcción, esa consolidación democrática cuesta mucho y vale bastante. Y los partidos de oposición, que sé que es normal en la campaña, montarse en todo tipo de olas, de información y desinformación, lo que usted construye hoy se puede convertir en un boomerang mañana. Y el tema de la inversión, ningún país, nadie invierte donde no hay seguridad y donde no hay inversión. La inversión como tal, siempre acompañada con el tema de la seguridad, nadie invierte un peso donde no hay seguridad y eso es fundamental. Y los empresarios que me están escuchando saben que tienen mucho que perder también en una sociedad como esta, y un país que a pesar de todo lo que usted vea, está en un gran momento, histórico, económico y social. Y ese clima de inversión finalmente se va a traducir en beneficio del que le toque gobernar de ahora en adelante. Entonces, quemar el avión, quemar el avión y debilitar la democracia no le conviene ni a Fuerza del Pueblo, ni a PLD, ni a PUN, ni a PRD, al sistema como tal no le conviene quemar el avión en tierra que se llama democracia. Y esa consolidación va a permitir también que tengamos una sociedad diferente, porque si el sistema de partido sigue jugando la manita del ratón, el topadito y quemar para debilitar y sacar provecho político con situaciones negativas, no es que no sean verdad, estoy hablando de cosas diferentes, la noticia es noticia y los hechos son hechos. Y nosotros los comunicadores, claro, estamos para eso. Si hay dos muertos ahora mismo, hay dos muertos, la verdad no se puede ocultar. Ahora, filtrar videos de otros países de atraco, robo, de clima de incertidumbre, de inseguridad y demás, no le conviene, no es un daño que se le está haciendo al gobierno, no es un daño que se le está haciendo a la Junta, no es un daño que se le está haciendo al presidente, no es un daño que se le está haciendo a las estaciones, es un daño que se le hace al país y ustedes y nosotros todos somos corresponsables de la estabilidad de un país, porque si bien es cierto, el gobierno dirige, finalmente todos somos dominicanos.